muy buenas gente y bienvenidos una vez más a mi canal hoy toca hacer un vídeo de estos en plan top listado como queráis llamarlo hoy os traigo los 10 juegos favoritos para mí aparecidos en julio sé que este vídeo debería haberlo grabado antes porque ya estamos casi a mediados de julio pero bueno sigue siendo julio así que todavía vale los lanzamientos que voy a poner aquí son lanzamientos en europa no en japón no es la primera vez que apareció el juego porque evidentemente yo soy de españa españa está en europa entonces no voy a poner los juegos que aparecieron en japón voy a dar una luz de éste si se ilumina bien no sé si le queda la pila pues eso van a ser lanzamientos en julio en europa algunos a lo mejor es el lanzamiento directamente en españa y otros no encontrado bien el lanzamiento o donde lo está buscando no venía el lanzamiento por por sitios vamos por regiones entonces lo he metido en el que me aparecía que puede ser japón europa américa y después de esta aclaración meto intro y nos vamos vale pues en el número 10 he metido el limbo un juego que todos seguramente conozcáis un juego que ha aparecido hace unos años en el 2010 hace unos años y lo he metido en el número 10 porque es un juego que jugado me gusta pero no me lo llevo a pasar no me lo llevo a terminar entonces no lo voy a meter más arriba si no lo he terminado evidentemente y este es el número 10 ha aparecido en julio en el 2010 y está para pc que donde lo he jugado yo yo aquí abajo seguramente en esta esquina o en esta no lo sé muy bien ya pondré el título el año de salida no voy a poner julio porque ese bien te voy a poner el año de salida y y pondré no sé si pondré las consolas en las que ha salido el pc o demás o pondré donde lo jugado yo directamente y ya está así que nada yo lo juego en steam ahora mismo no sé si está en alguna consola la verdad porque de tienda virtual ahora mismo no estoy un poco despistado a ver esperate porque va a pasar el gato que no tiene otro momento para venir a ver se tira todo el día debajo de la cama hasta que viene ahora y eso yo lo juego en el pc no tengo ni idea de si está en alguna consola virtual y vamos a pasar ya directamente al número 9 porque este vídeo quiero hacer lo más corto que el anterior porque el anterior el de verano se fue a los 40 minutos me parece una exageración pero es que se me fue se me fue la pinza y bueno el número 9 el mario bros que mario bros diréis el primero el primero mario bros el mario bros que que lanzó la lo que es la saga y no no es super mario bros no es el super mario bros de la nes que todos conocemos de plataformas y demás es el mario bros es el que tenía que jugar matando a todos los enemigos que aparecía en la pantalla luego a los demás etcétera etcétera que podía jugar con mario con luigi las dos personas y demás ese mario bros que apareció tengo aquí la chuleta apareció en el año 85 en la nes seguramente sabéis cuál es así que a mí ese juego me gusta bastante yo lo recuerdo en mi infancia recuerdo haberlo jugado y ese sí creo que está en alguna consola virtual no sé si la de nintendo estará o en la de la 3ds no me acuerdo muy bien pero creo que en alguna está y es que poco más tengo que hablar de ese juego la verdad ese juego todo el mundo lo ha jugado si no lo habéis jugado no sé por qué no jugáis la verdad así que vamos a pasar ya directamente al número 8 no sé si he dicho bien antes el número el número 9 porque en el anterior vídeo me equivoqué en el anterior vídeo me equivoqué bastante y por ejemplo en el número 10 dice que era el número 1 y no no era el número 1 el número 8 vamos que es el adventure island 3 y diréis por qué metes adventure island 3 antes que mario bros fácil y sencillo para toda la familia porque lo he jugado más he jugado más al adventure island que al mario bros al mario bros he jugado evidentemente porque ya digo que todo el mundo ha jugado y el adventure island lo he jugado al 3 que por cierto apareció en el año tengo aquí la chuleta esperad un momentito apareció en el año 1992 un año después de que naciera apareció en el año 92 para la mes y un poco más tengo que hablar de ese juego también hablé de la aventura island 2 en el anterior vídeo todos conocéis ese juego todos conocéis el juego del que supuestamente vino wonder world creo que es así que no tengo mucho más que hablar de él un buen título también os digo de la NES me atrevería a decir que adventure island tanto el 1 como el 2 como el 3 son de las mejores plataformas de la consola así que totalmente recomendable en los 3 siempre voy a recomendarle más el 2 pero eso ya a título personal porque es el que más ha jugado y nos vamos con el número 7 el número 7 es un juego que todo el mundo conoce que tuvo muchísimo tirón el daño que salió luego dejó de... ¿qué haces hoy? está dañando otro plato tuvo mucho tirón luego tuvo mucho bajón luego volvió a resurgir y ahora es un juego que está bastante bien está muy actualizado y... y está... vamos a mí me gusta bastante y no voy a decir más el siguiente juego es Pokémon GO vale Pokémon GO no es un juego de consola pero es un juego es un videojuego yo sabéis que aquí meto lo que sea que sea videojuego me da igual la plataforma la consola o... para lo que haya salido Pokémon GO ¿qué os voy a contar? ya habéis jugado y... mucha gente actualmente sigue jugando si no... si vosotros lo jugasteis cuando salió que por cierto salió en 2016 ya tiene 3 años de juego si vosotros lo jugasteis nada más que cuando tuvo el boom de cuando salió yo desde aquí os recomiendo que lo volváis a bajar porque tiene eh... un montón de mejoras tiene misiones tiene hasta la cuarta la cuarta generación de Pokémon y... el juego está de puta madre ahora al principio sí es verdad que está muy capado pero con el paso de estos 3 años ha metido actualizaciones ha metido cosas nuevas muy chulas luego también por ejemplo tiene las incursiones que necesitas gente sí o sí para conseguir a los... a los bichos a los Pokémon y... yo que sé es un buen motivo para salir a la calle también a mí me gusta mucho en verano sobre todo apetece más apetece más jugar en verano pero apetece más jugar por la noche porque en verano pues en cada grado no hay quien salga a jugar ni a Pokémon ni a nada y ahí lo tenemos el número 7 nos vamos a ir al número 6 que en este caso es otro juego de la NES hay mucho juego de la NES aquí pero porque ya os digo yo he buscado los lanzamientos de todas las consolas desde el... desde el año 80 creo hasta ahora que salieran en julio en Europa principalmente y... y dentro de esos que han salido de esos lanzamientos he elegido mi favorito evidentemente muchos serán de Nintendo porque como ya sabéis es lo que más he jugado es lo que más juego la Switch no la tengo pero... gracias a los emuladores por insistir y nada el número 6 es un juego de un ángel un ángel que todos conocéis aunque realmente en el juego es un ángel pero el ser mitológico el personaje mitológico no es un ángel estoy hablando de Icaro que si lo conozco seguramente lo conozcáis por la historia de que Icaro tenía que salir de una especie de pozo y se inventó unas alas de cera no te acerques mucho al sol Icaro se le quemaron las alas de cera después de volar y... se fue a la puta y el videojuego es Kid Icaro de la NES aparecido en el año 1987 muchos seguramente conozcáis a Kid Icaro por la 3DS yo la verdad que no he jugado todavía ese título le tengo muchas ganas pero cuando lo veo cuando lo veo así para comprar todavía está demasiado caro está muy caro para lo que para lo que tiene de tiempo porque el de la 3DS yo no sé cuando salió pero creo que salió con la consola o poco después de la consola tiene muchos años y sigue estando muy caro hasta que no lo rebajen no me lo voy a comprar y el de la NES me lo pasé hace un tiempo me lo pasé además en el emulador le metí un emulador a la Wii de la NES me lo pasé ahí es un juegazo muy recomendable mezcla lo que es un poco plataforma con el género así de acción de la época disparando lo que son las flechitas y demás y es un juego muy puñetero es un rato difícil así que no creáis que va a ser un paseo y tiene lo típico de los juegos de la NES de antes te matan a lo mejor tres veces game over volvéis a empezar desde el principio así que si tenéis pensado jugarlo si tenéis pensado pasarlo si lo podéis jugar en el emulador mejor porque así tenéis el guardado si lo guardáis a lo mejor cada vez que paséis una pantalla va a ser más fácil así me lo tuve que pasar yo porque si no había huevos de pasarlo la verdad no voy a dejar vídeos aquí porque en el anterior vídeo dije que iba a dejarlo pero al final era muy engorroso me quitaba mucho espacio dije mira no quiero llenar tampoco la pantalla de cosas así que no no voy a meterlo si queréis ver algún gameplay del juego lo ponéis en youtube en youtube hay 200.000 vídeos y si hay algún gameplay de algún juego que he hecho yo ahí si dejaré la tarjetita por aquí creo por aquí arriba para que lo veáis directamente en el vídeo que he subido y porque así le dais clicáis en la parte del vídeo en la que salga la tarjetita y no tenéis que buscar ni moveros ni nada pues nos vamos con el número 5 el número 5 aunque ya lo ha hecho así es el número 5 y es un conocido muy conocido de de la megadrive seguramente ya sepáis cuál es salió en el año 1991 marco un antes y un después un después un después marco un antes y un después y nació por la rivalidad contra otra consola me da falta que diga quién es Sonic el primero el Sonic de Hedgehog en la megadrive como veis lo tengo completito mira que sexy ya hice un unboxing y seguramente lo ponga aquí en la tarjetita en unboxing porque yo este no tengo ningún gameplay este juego me lo enseñó mi novia que es muy fan de Sony también tenemos aquí cosas de Sony me lo enseñó mi novia y me gustó bastante yo había jugado al Sonic Adventure 2 el Battle en la Gamecube porque es la que yo siempre he sido de Nintendo ya lo sabéis jugué también al de la Wii no me acuerdo cuál de los dos el que tiene que ir por una jugada no me acuerdo cómo se llama ahora mismo el Caballero Puro creo que es o algo así y me gustó bastante me gustó bastante de hecho este el primero el segundo y el tercero nos lo pasamos en el teléfono móvil en un emulador vale es jodido jugar en el teléfono pero nosotros le echamos huevos y nos lo pasamos es un juegazo la verdad Sonic es un juego que no suele cansar este Sonic me refiero no me refiero el de 3D el de 3D también me gusta pero yo me estoy hablando ahora mismo de este es un juego que no cansa mucho es un juego que no cansa mucho es divertido es dinámico es rápido y te puede te puede dar unas horas de bastante divertidas nosotros no tenemos la Mega Drive de momento pero esto se lo quería regalar yo se lo regalé a mi novia porque ella es muy fan ella es muy de Mega Drive y yo espero algún día tenerla y si no pues habrá que comprarse la Mega Drive Mini para jugar a los juegos de Mega Drive porque ya tenemos la ver como lo hemos tirado varias veces titulazo que por cierto me costó 5 pavos nada más 5 pavos por este clásico vamos no miento me costó un poco más de 5 pavos pero lo voy a dejar de 5 pavos porque no me acuerdo exactamente cuánto vamos con el número 4 sin más dilación porque no quiero alargar mucho la cosa nada sabéis el cuarto es un juego de PC de Roll lo vendía también FX Interactive si no recuerdo mal como el Post Royale Differential anterior y el Imperium y demás y en esa época era un buen juego de Roll sacó creo que dos o tres no estoy muy seguro dos o tres juegos más el dos tres cuatro es que no me acuerdo muy bien si fueron dos o tres más de total hay como tres o cuatro y me he pegado muchos vicios a ese juego la verdad muchísimos vicios yo tenía un enganche a ese juego flipante me lo llegué a pasar una vez y el juego es el Sacred el Sacred aparecido en el 2004 así que os podéis imaginar cuando jugaba yo de hecho creo que todavía lo tengo original en mi casa lo que pasa es que lo tengo ahí en Madrid en casa de mis padres y un juegazo la verdad el dos y el tres creo que tuvieron más quejas tuvo una recepción peor por parte de los fans de la gente pero el uno fue bestial era yo que sé es que era un juego de Roll en esa época estaban el Neverwinter Night el Baldur's Gate creo que también y el Sacred aparte del WoW claro pero en estos eran los tres juegos así más de Roll de ordenador que había en la época que no eran online y poco más os tengo que contar si os gusta el Roll lo que es farmear encontrar oro encontrar objetos yo creo que el Sacred os va a encantar aunque sea un juego de 2004 el juego a día de hoy se puede jugar perfectamente seguramente esté en Steam y os va a dar muchas horas de diversión así que si no lo conocéis darle una oportunidad jugarlo y si no veis algún vídeo en YouTube y demás que yo creo que os va a gustar pasamos al número tres el número tres es un juego que me estoy pasando yo ahora mismo en el canal dejaré algún vídeo aquí no sé cuál dejaré porque ahora mismo no tengo por capítulos yo mismo dejo algunos random pero pongo aquí la tancelita y ya está os dejo la playlist entera y ya está y es el Pokémon Rubí y Zafiro que apareció en el año 2000 espera un momento la chuleta 2003 en la Game Boy Advance si es que de Pokémon hay poco que hablar la verdad quien no conoce la saga Pokémon nada más que yo personalmente prefiero más los juegos anteriores de Pokémon a los de ahora y diréis ¿por qué? no sé qué yo qué sé eran más simples y no me refiero a simples en plan de que el juego sea fácil no no el juego difícil hay que saber jugar pero era más simple en lo que eran mecánicas lo que eran los gráficos era un juego que iba más directo a lo que era la diversión no se centraba tanto en lo que eran los gráficos y demás cosas era un juego más directo y a mí me gustaba más tío luego ya empezaron a meter un montón de cosas y ya me sigue gustando la saga Pokémon de hecho tengo ahí el sobre el Luna pero no era la misma sensación aparte cuando lo juegas de pequeño también está lo que es la melancolía la nostalgia y esas cosas pero vamos poco más tengo que hablar de Pokémon Rubinza Ciro lo que sí que voy a decir lo que más me gusta de este juego es la variedad de Pokémon creo que es la tercera generación la tercera generación todavía me gustaba bastante a partir de la cuarta me empecé a desentender un poco y lo volví a retomar en el Pokémon Sol y Luna que salen los de Arrola y demás y bueno hay muchos bichos pero en la tercera los Pokémon molaban mucho y luego había creo que también de la segunda edición en el juego los de la primera creo que no estaban y una cosa que me gustaba mucho de que metieron así luego era lo que era hacerte tus casitas lo de coger por ejemplo una muesca en una pared y romperla y hacerte tus casitas es que eso me volaba mucho o en la copa de un árbol tío no me acuerdo de un pueblo que eran árboles y eran casitas dentro pues aquí igual te podías hacer tu árbol tu casita y eso me volaba mucho vámonos con el número 2 del número 2 no tengo nada que hablar lo hablé en el vídeo anterior de los juegos de verano he hablado del tercero en este vídeo así que voy a deciros el título y poco más el siguiente el número 2 el que se lleva a la plata es el Adventure Island 2 ha aparecido en el año mil novecientos mil novecientos espera a ver si lo encuentro mil novecientos noventa y uno cuando nací yo cuando nací yo había caliente en el vídeo y ya está no voy a decir mucho más le he metido el número 2 porque de los juegos aparecidos en julio es de mis favoritos evidentemente es uno de mis juegos favoritos de siempre el primer juego de la NES que yo tengo recuerdo que jugué y por eso está el número 2 sin más si queréis os voy a dejar aquí un main clip seguramente y si queréis saber un poco más de este juego más mi opinión en el vídeo anterior en los de los viejos de verano tenéis un poco más explicado y nos vamos con el oro nos vamos con el juego número 1 que es un juegazo de red ha aparecido en la Nintendo 64 y ya podéis saber de cuál es muy aclamado por la gente y que mucha gente quiere más aventuras de él exactamente estoy hablando de Banjo Kazooie el primero el primer juego de la saga del oso y el pájaro un juegazo increíble ha aparecido en la Nintendo 64 aquí en Europa en el 1998 uno de los mejores plataformas que he jugado yo de la época de oro de los juegos de plataformas evidentemente y es que es increíble el juego tiene un montón de secretos un montón de cosas que encontrar tiene un montón de referencias a los juegos antiguos de red es que lo que son las mecánicas molan mucho las armas las habilidades todo es que es un juego increíble la historia también me gusta mucho hay mucha gente que dice que la historia es muy simple pero a mí me encanta y aparte de que fue un punto de aparte para lo que sería la saga la saga diré porque tampoco que tenga muchos juegos porque la historia está un poco muerta esperemos que la resista y que voy a contar si es que Rare Rare en esa época lo hacía todo bien todos los juegos que se acaban eran la hostia encima cuando estaba con Nintendo cuando mejor lo hacía ahora mismo está el Sea of Thieves que lo han sacado ellos para la King Pops y por lo visto está siendo un éxito pero es que en equipo yo creo que es que no no tienen la misma la misma estructura la misma de las generaciones para un poco más capaz seguramente y eso el Banjo Kazui un juego muy recomendadísimo si no lo habéis jugado no sé que esperáis para jugar estoy mirando para allá porque es que está el gato pegándose una carrera de un lado a otro pues eso si no habéis jugado el Banjo Kazui ya estáis bajando el emulador el ROM jugándolo donde queráis en el móvil en el ordenador donde os dé la gana pero jugadlo porque os va a encantar si os gustan las plataformas os va a encantar simplemente y es en mi top 10 de juegos aparecidos lanzados en julio vuelvo a repetir en Europa hay algunos que a lo mejor no están en Europa y demás porque no lo he encontrado en la web en la que lo he estado mirando no venía si apareció en Europa entonces dije bueno aunque haya aparecido en Japón porque haya alguno o en América no pasa nada porque meta alguno pero en base en lo que es así a grandes dragos en el resumen son los aparecidos en Europa en julio y nada más chicos que como digo siempre espero que os guste el vídeo nos vemos en el siguiente vídeo evidentemente vídeo y nada que yo me despido un saludo y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!